La SAI cuenta con más de 300 años dedicada a atender las necesidades de la sociedad por medio de la formación integral, esto es, promueve la calidad académica, la formación humana y espiritual. Es un agente de cambio social y es reconocida por la calidad académica de sus egresados, competentes, innovadores, creativos, con valores y con un amplio espíritu de servicio. La preparatoria de la Universidad La SAI de Cancún es una de las instituciones de educación media superior más importantes en el estado. Fue fundada en agosto de 1988, tiene un sistema educativo y de valores, el cual está basado en el modelo lazayista, iniciado por San Juan Bautista de la SAI hace más de 300 años. En la preparatoria de la Universidad La SAI de Cancún destacamos el acompañamiento e interés genuino del maestro hacia sus alumnos. En cuanto a las instalaciones, las materias prácticas cuentan con laboratorios y centros de cómputo, además de una biblioteca con un acervo bibliográfico actualizado y suficiente. El campus ofrece canchas de fútbol sóccer, fútbol rápido, fútbol americano, básquetbol, voleibol, voleibol de playa, tenis, además de contar con salones de usos múltiples en los que se desarrollan las distintas actividades deportivas y culturales. Los entrenadores y maestros son especialistas en su rama deportiva o cultural. La SAI aspira a ser una fuerza viva, capaz de contribuir a la orientación de nuestra sociedad, romper barreras y trascender por medio de sus alumnos y colaboradores y así ser comunidad.